Muy buenas, bienvenidos al Desmarque, vamos ya con las principales noticias. La Liga anuncia el nuevo calendario del mercado de fichajes que irá del 4 de agosto al 5 de octubre. Aunque ya se adelantan algunas operaciones como el fichaje de Cucurella por el Getafe, que ha ejercido la opción de compra de 10 millones de euros. El Barça se guarda un 10% de una futura venta. Hoy, 30 de junio, Ezequiel Garay se despide del Valencia agradecido. No es la única despedida porque César Sánchez abandonaba así esta mañana las oficinas del club Che. Boro González y su cuerpo técnico ya trabajan con el equipo. En el Betis, Bordalás es otra opción de peso para el banquillo que se suma a nombres como Manuel Pellegrini o Quique Setién, confirmados por el propio Alexis Trujillo. Manuel Pellegrini, Quique Setién, los nombres que habéis dicho, pues hay muchos nombres que están sobre la mesa. Tendrá que saber que el Betis en los últimos años es un equipo que encaja muchos goles y hay que trabajar a ver de qué manera somos lo más incómodo para el rival, para encajar menos y tener más posibilidad de ganar más partidos. El Sevilla llega a Butarque sin margen de error por la Champions. Julen Lopetegui, que no estará en el banquillo por sanción, tampoco contará con Franco Vázquez. Por este mismo motivo, el Sevilla está obligado a ganar y cortar la racha de empates ante un Leganés muy tocado. El Barça también necesita una victoria ante el Atlético para amainar la tormenta en el vestuario. Al conjunto azulgrana solo le vale la victoria si quiere mantenerse con vida en la lucha por el título de Liga en frente a un Atlético de Madrid en gran momento en el que Simeone buscará su primera victoria en el Camp Nou. Hasta aquí lo más destacado por el momento en el desmarque. Que pasen buena tarde.